¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a hacer tragos con Malibú, pero antes un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Nuestra primera bebida va a ser una piña colada. Vamos a necesitar agua mineral, jugo de naranja, jugo de piña y Malibú. En un vaso con hielos vamos a colocar todos nuestros ingredientes. Malibú, jugo de piña, jugo de naranja y agua mineral. Puedes decorar con una rodaja de piña y de naranja. Y listo, tenemos nuestra piña colada. Nuestra siguiente bebida se llama Pitufo y es mi favorito para las pedas, pero cuidado porque es muy pegadora. Vamos a necesitar refresco de limón, power irazul, boost, se los dije, y Malibú. En un vaso con hielos vamos a colocar todos los ingredientes. Malibú, power irazul, refresco de limón y un poco de boost. Puedes decorar con unas gomitas como panditas o algo así. Y listo, tenemos nuestro Pitufo. A nuestra última bebida le llamo atardecer y es mi bebida favorita para una tarde de chicas. Vamos a necesitar agua mineral, jugo de arándanos y Malibú. En un vaso con hielos vamos a colocar todos nuestros ingredientes. Malibú. Cada vez le voy poniendo más. Así es como van las reuniones. Jugo de arándano. Y agua mineral. La pueden decorar con unas fresas o frutos rojos. Y listo, tenemos nuestro atardecer. Y con esto terminamos nuestros cocteles tropicales. Esta fue la piña colada, este el Pitufo y el atardecer. De hecho parecen todos los colores del cielo, pero bueno. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo video con más recetas. Posdata, sí, ya cambié de look. La pueden decorar con una fresa o frutos rojos. Y listo, tenemos nuestra... ¿Cómo se llama? Otra vez. Vamos a hacer tragos con... Malibú. Pero antes, un anuncio de Moni Sobria. Malibú. Malibú. Malibú.